Sembrando Bolivia El Fondo Nacional de Desarrollo Integral Fonadín del Ministerio de Desarrollo Zural y Tierras en la presente gestión benefició a 43.918 familias con un total de 122 proyectos que tienen una inversión de 68.641.509 bolivianos. Estos proyectos productivos benefician a familias dedicadas a los rubros de la agroindustria apícola, café, piscicultura, avícola, frutas, ganado lechero, ganado vino, papa, piña y hortalizas, entre los principales. Asimismo, se implementaron proyectos de riego, alcantarillado sanitario, sistemas de agua potable, infraestructura vial productiva, cuyo objetivo es fomentar la producción y comercialización de productos agropecuarios en las zonas de intervención. La Unión Europea tiene que saber la participación orgánica o sindical así tan importante para delimitarnos del cultivo de coca. Muchas gracias hermano de la Unión Europea por esta cooperación y acompañamiento con los recursos económicos. Hoy en día, gracias a Dios, se ha hecho en realidad lo que anhelamos tanto. Estoy contento, muy agradecido por recibir esta obra. Agradecer al presidente en nombre de mis compañeros, al Fonadín, Muchas gracias por este gran puente, como un milagro para nosotros. Estado Plurinacional de Bolivia Gestión Presidente Evo Morales Aima